Sinónimo de cultura pop y llamado el rey del rock, Elvis es un intérprete que destacó no solo en los escenarios o la radio, sino también en la televisión y el cine. En pantalla sonora, te decimos las razones por las que Elvis Presley es un referente de la contracultura de los años 50. Cada cierto tiempo nace un ícono contracultural, un rebelde sin causa, pero nunca otro Elvis. Te invitamos a conocer sobre los altibajos de su carrera en Pantalla Sonora de Gaceta 22. Visita gacetamigos.canal22.org.mx y síguenos en Instagram como arrobaGaceta22.